¡Suscríbete al canal! Y lo sofistado era mía Pobrecito y me vas a ganar Hoy vas a pasar Porque solamente Black Sabe batallar Pero es que eso es lo que no entiende esta escena Soy como tu cuello y te rompo en calena No entiendes el problema Si era tuyo porque yo le puse nombre al tema Porque era un hombre raro Como tu nivel Como tu léxico Como tu fluidez Y hay algo que por eso no puedes ver Que hay algo que te estás comiendo por dentro Y no te hace bien No, no, no Te voy a hacer que con más panes Este rapero es de mis fans Sí, eres de mis fans Mi nivel no es raro Lo raro es que me ganen Lo raro es que me ganen Bueno, soy el más rarito de todos Por eso es que hoy yo me vuelvo un lobo ¿Y sabes por qué? Solamente vine a pasearme Ese es mi único modo No, no, no Es que lo estás haciendo mal De hecho en la pista Yo soy quien tiene el material Te supero el rap Bien coeficiente intelectual No eres raro Solo un inadaptado social Y tras de eso no puedes ganar Porque yo sí sé bien estructurar Bueno, la continuación Muy bien la puedo llevar Y hay algo que con vos Notas dificultad Podés estructurar Y yo soy un lobo Derribo todo Solo soplar Viste que es sencillo contestar Algo que no puedes hacer Porque no has sabido improvisar Y soplar Me dijo esta gran gárgola Si sos malo Y mirándola Son demasiado bueno Pero en Red Bull Y ustedes supieran lo malo Y ese canso canso Si te he ganado de hecho Te he metido 7 a 0 en el pecho Me dice gárgola Lo soy de hecho Porque parezco de piedra Vivo en sus techos Parezco que vives en sus techos Solamente porque sos un eco No porque sos de piedra Solo porque sos piedrero Y solo por eso Hoy te dejo sobre el suelo Y el aplauso Y por esos dos Gárgola 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 Hueses A la cuenta de 3 2 1 Pasa hola Ok Pero un aplauso Para Jack Sian Jack Sian Colochín 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 Vamos Vamos